El Palo de Oro Estoy muy contenta, muy buenas noches a todos primero, estoy muy contenta, quiero agradecer a las autoridades del Faro Nacional de Oro y dedicárselo a las dos personas que me dieron la vida, el señor Valentín Mez y la señora Amalia Lanuti y a mi gran amigo del alma, el señor Alejandro Anoche. Y con gusto a mujeres es un programa que difunde la literatura y recordando al señor Facundo Cabral aquella famosa frase que decía, yo sigo siendo tan inocente que me sigue alumbrando la bendita idea de que los poetas un día gobernarán el mundo. Muchísimas gracias a todos.